saludos mis amigos y sean bienvenidos a otro episodio de al estadio aquí con su amigo David Valentín esta vez para ver a Orlando City enfrentarse al actual campeón de la MLS el New York City Football Club bueno qué les puedo decir Orlando City viene de jugar dos juegos en la carretera de ganar ambos juegos de forma convincente y regresen a casa a lo que esperamos que sea una victoria obviamente cuando están viendo este vídeo ya ustedes saben el resultado yo no así que vamos con esa en Orlando City va a tener dos juegos en casa va a tener el de hoy domingo en la noche y luego de eso va a estar el miércoles enfrentándose a Seattle Sounders que viajan a cruzando a la nación básicamente para buen contronazo un miércoles en la noche luego de eso Orlando City va a tener una semana de descanso y el miércoles de la semana de arriba van a estar enfrentándose al Sacramento Republic de la USL el día de segunda división del fútbol de los Estados Unidos para decidir quién va a ser el campeón del US Open Cup campeonato nacional de los Estados Unidos así que una semana llena de muchas emociones hoy día Orlando City se encuentra en la quinta posición de los playoffs Orlando City ha estado entrando saliendo entrando saliendo las últimas semanas de los playoffs así que esperamos que hoy podamos sumar tres puntos necesarísimos quedan básicamente 18 puntos en la en la tabla usualmente un equipo que llega a los 50 puntos tiene garantizado los playoffs ahora que hay más equipos en la MLS pues ese número puede bajar tan bajito como 44 puntos y este año pues viendo la ineficacia de muchos equipos de ganar consistentemente pues especialmente en la conferencia este tenemos un un sal para afuera como diré mi hija como dirían mis abuelas un sal para afuera así que vamos para el estadio a ver que lo que va a pasar ha estado lloviando todo este fin de semana ahora mismo estamos entrando a un espacio en lo que está que llega una lluvia pero nada serio va a estar bastante húmedo bastante caliente el sol todavía está afuera a pesar de que está nublado así que vamos a ver cómo se va a encontrar la cancha obviamente mojada la cancha de orlando nunca se inunda porque está diseñada para aguantar la precipitación de un huracán categoría 5 así que va a ser va a estar en perfectas condiciones y ya veremos qué es lo que nos depara la noche vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reino 17, Maracundo Sorin. ¡Suscríbete al canal! 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 ok mis amigos pues Orlando City se escapa con la victoria 2 a 1 goles de Junior Urso en la primera mitad y un golazo de toma pan y moja de el incomparable Techo Akin Dele a la muerte en el último suspiro del juego Orlando City se escapa con la victoria New York City se puso muy complaciente es mi opinión también hay que admitirlo la lluvia que cayó ayudó a Orlando City porque ese balón no se podía mover mi gente entonces pues eso mantuvo que el marcador se mantuviese 1 a 0 en esa primera mitad Orlando City regresa el miércoles ante Seattle yo ya semana semana de trabajo pero yo espero estar aquí porque acuérdense que yo vivo al ladito del estadio que es lo lindo así que puedo venir definitivamente para el campeonato del Open Cup tengo que estar aquí una guerra nuclear es lo que me va a impedir venir al estadio así que Orlando City se lleva tres importantísimos puntos nos veremos las caras con el New York City en el Red Bull Arena gracias a Dios que este año no tenemos que jugarles en esa abominación del Yankee Stadium que es un es un crimen tener que jugar fútbol en un campo de béisbol yo en mi opinión pienso que el estadio les da una ventaja porque es una canchita y ellos saben muy bien cómo jugar en ella y en mi opinión les da una ventaja la cual es numérica la cual es ellos son uno de los mejores equipos en casa y esta vez pues no van a tener esa ventaja y yo espero que en el Yankee Stadium lo barramos esta temporada bueno mis amigos este gracias por haber visto el video definitivamente una gran victoria puntos necesarios Orlando City Yacht con tres victorias corridas nueve puntos que es que nos necesarísimos necesarísimos si eso es una palabra así que mis amigos les quiero recordar a todos ustedes que me pueden encontrar en Twitter bajo aroba florida guión bajo man76 y aquí en este canal obviamente de Legendary David deben un pulgarcito suscribanse aquí estoy creando contenido en español quien está creando contenido en español ahí que ustedes sepan bueno entonces dígame yo estoy aquí fiel dándole a ustedes lo que ustedes quieren y además les quiero recordar a todos mis amigos que el por castillo de esquina quien yo y mi compañero Kenneth Ortiz mantuvimos por casi cinco años y que lamentablemente pues ya no le podemos dedicar el tiempo mi gran amiga Paola Medina y su prometido su casi ya esposo a estas alturas Alec pues ellos están ahí en el canal Tiro de esquina en YouTube produciendo el podcast la semana pasada fui su invitado que lindo que lindo fue regresar a Tiro de esquina hablamos mucho de lo que está pasando con el Orlando City martes en la noche están grabando sacando contenido de buena calidad así que vayan a apoyar a los muchachos Tiro de esquina y Tiro de esquina búsquenlos en Twitter también así que y en Instagram así que ya denle la mano a mi me gusta el podcast este episodio no puede que haya sido de la mejor calidad porque yo estaba ahí pero los muchachos le meten duro así que vamos a apoyarlos ok acuérdense todo creador de contenido en español hay que apoyarlo igual a mi amigo Sergio Ruiz Torres allá en Nación Púrpura bueno mis amigos sin más nada que decirles que Dios me los bendiga y como siempre vamos Orlando do 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 Gracias.